y si se ha bienvenido a un nuevo vídeo de Clash Royale estás con Adrián Piedra y el día de hoy les voy a traer tres mazos o más mazos muy buenos para el desafío de mañana que va a salir de la duquesa como pueden ver aquí vamos a poder ganar un banner y también vamos a poder ganar fragmentos en la tienda recuerden siempre comprar sus fragmentos en la tienda así como sus libros o cartas legendarias el primer mazo con el que vamos a empezar va a ser con este mazo de pecariete lo podemos jugar también sin evoluciones de hecho vamos a pasar a jugar sin evoluciones y les voy a comentar algo para los que no hayan jugado mucho o no tengan mucha idea de cómo funciona la duquesa la duquesa es muy buena contra mazos de ciclo especialmente con lo cual los mazos beatdown o sea de ataque pesado van a sufrir bastante contra ella bueno más bien les van a ir bastante bien contra la duquesa así que el mazo de peca es un mazo espectacular vamos a jugar con él en el desafío de la duquesa que está aquí ahorita mismo de hecho aquí tenemos el mazo copiado y solo podemos jugar una evolución me parece ok bien si podemos jugar una evolución yo creo que definitivamente iría con la descarga como no podemos jugar con el bombardero le metería pues la bandida de toda la vida para jugar un peca breach spam y esta versión se me hace bastante buena así que vamos a jugar con ella de una vez estamos contra bobby le vamos a vender todito el pan a la bimbo bien primero que nada vamos a empezar ciclando con la descarga como siempre una muy buena evolución para empezar ciclando y segundo les diría que casi no metan bandidas y arietes al puente a no ser de cuando ya tengan un ataque muy grande o en contraataque esto siempre va a aplicar muy bien más que nada porque por ejemplo este se me hace un muy buen peca desde atrás el oponente acá a gastar veneno este es un peca de 3 de elixir ténganlo en cuenta más que nada porque él gastó 4 aquí si podemos hacer un muy buen ataque a doble línea vemos que él tiene lanzarrocas si quiere defender ese lanzarrocas va a tener que gastarnos más elixir así que lo que vamos a hacer es que vamos a hacer ariete y fantasma de una vez y si vamos a ver que nos pone acá por ejemplo miren ya se acabó las dagas la duquesa y el peca se la va a vender mi amor le va a vender todo pan a la bimbo que hiciste hija bien perfecto como pueden ver la torre de la izquierda probablemente caiga con lo que viene siendo el peca ese dragón que creo que solo nos va a pegar un golpe es más le voy a ciclar la descarga justo aquí tiramos ya la primera torre con el peca y todo fue muy importante porque el oponente no tiene las mejores respuestas y la duquesa de dagas una vez se queda sin las dagas es bastante débil contra tanques como pueden ver ese peca manos le faltaron nada más para poderle venderle pan a la bimbo vamos a ir con otro peca creo que el oponente tiene cementerio con lo cual la bruja madre por eso la tengo en este mazo para que nos ayude a contratar las tropitas chiquitas como ya tenemos una carta que pega muy fuerte terrestre tenemos una carta como la bruja madre que nos ayuda siempre a pues a venderle pan a la bimbo que es lo que vamos a hacer aquí voy a meter un principito justo aquí el oponente que nos cicla pues todas sus cartas vamos a meter un ariete justo acá la idea de esto es poder empujar al principito y más que nada pues meterle todas mis cartas de 3 miren como empuja la ariete al principito ese es un pro tip no sé si muchos se lo sabían vamos a darle por aquí perfecto genial el fantasma que va a pegar a torre la duquesa que pues simplemente no va a servir para nada porque se le acabaron las dagas hiciste hija bien y de hecho este es un muy buen momento para meter una bandida cuando el oponente no tenga dagas o tenga muy poquitas nos va a venir súper súper bien creo que aquí el oponente bien perfecto nos va a venir con un con un muy buen ataque tengo la descarga evo por si me quiere congelar no congela más bien se activa o más bien se desactiva no mi amor bien vamos a hacerle pues un peca al puente más que nada porque van un montón de puercos y la duquesa creo que si la duquesa sí si la duquesa le pega el peca se van a tanquear todos sus puerquitos mira nomás precioso como para hacerlos tocino papi bien vamos con descarga aquí bien vamos a sapear todo esto y como pueden ver vamos a ganar la partida pues bastante sencillo no bastante sencillo sino bastante dominante así que creo que este mazo es un mazo bastante bueno y de hecho este mazo de peca que les voy a enseñar aquí le va a hacer counter al siguiente mazo que les voy a enseñar que va a ser el famoso mazo de golemaco el oponente pues bueno nomás nos intenta atacar porque no le queda de otra y le vendemos para la bimbo como pueden ver el peca no solo está muy fuerte contra la duquesa sino que contra el cañonero igual es decentemente bueno así que tenemos muchas 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 opciones si queremos utilizar pues cualquier tipo de mazo y ahora vamos a pasar con el segundo mazo que va a ser este mazo de golem de hecho este mazo de golem se da un buen tiro contra el mazo de peca porque como pueden ver el mazo de peca no tiene un hechizo fuerte también le puede meter bola de fuego veneno pero las flechas son muy buenas pero este mazo de golem es espectacular y de hecho lo vamos a pasar a jugar ahora contra la duquesa de dagas y van a ver que no va a haber manera de que no le vendamos pan a la bimbo vamos a pegar este mazo aquí y vamos a jugar con una evolución en mi caso diría que creo que los bárbaros son muy buenos si solo jugamos con una evolución por ejemplo como los bárbaros pudiésemos jugar con una carta como la healer la curandera se me hace muy buena en este mazo pero ya viene estando muy pesado así que hay de dos podemos ir con bombardero también aquí o podemos ir también con un leñador en este caso voy a dejar el bombardero pueden cambiarlo y sustituirlo como más cómodos se sientan pero el bombardero es una carta muy buena en golem o como el barril de bárbaros que nos ayuda a defender ataques como muy baratos y pues le vendemos pan a la bimbo bien golem hay de dos podemos ciclar a nuestro colector o simplemente también podemos hacer golem primera jugada más que nada porque es una jugada muy asquerosa y tenemos bombardero en mano así que con bombardero en mano yo si me atrevería a meter golem primera jugada vamos a ver si esto sale bien vamos a ver qué mazo tiene este chino tiene cara de que juega peca puede ser sabueso ok bien un protip muy bueno que podemos hacer es ciclar rey esqueleto ya en la otra línea cuando el golem esté como cruzando hacia el centro si por ejemplo lo que vamos a hacer aquí vamos a meter aquí rey esqueleto la daga le va a pegar al golem ahí está como pueden ver y ahora no va a tener casi dagas con lo cual vamos a poder ir justo aquí yo vamos a meter un muy buen tornado para poderlo matar miren el miren el rey esqueleto forzó un montón de elixir y más que nada le estamos vendiendo pan a la bimbo de una manera espectacular vamos a meter unos bárbaros aquí perfecto yo creo que el oponente tiene o golem o tiene sabueso una de dos pero ya ciclamos a nuestros bárbaros y con el primer ataque ciclamos a nuestro recolector si se dieron cuenta ataque con todo pero no ataque con todo ¿por qué? porque tampoco quiero quedarme muy abajo del elixir y yo puedo ponerme el recolector el oponente que gastó minero así que ok bien va a poner un sabueso tenemos muy buena defensa la bruja siempre desde atrás y el dragón también siempre desde atrás si me tuvieras que preguntar ¿qué carta ciclo primero? ciclo primero bruja ¿por qué? miren de hecho la cicla desde atrás el oponente es muy inteligente porque la bruja va a caminar adelante va a spawnear muchos murciélagos y el dragón siempre y cuando lo tengamos muy muy abajo siempre nos va a dar facilidad de que muera de una manera pues que tarde menos que tarde más en morir es lo que les quiero decir básicamente que es muy bueno porque si tarde a morir nos viene mejor ah cabrón ok aquí podemos sufrir un poquito especialmente vamos a tener que echar todo esto para atrás vamos a tener que meter un bombardero justo aquí vamos a meter una bruja justo acá o ahora es que nos pilló muy bien con el con el sabueso la verdad pero aquí le voy a meter yo el sin hueso así que vamos con el golem al puente perfecto y vamos a meter también un rayo esqueleto recordemos que tiene bebé dragón que me molesta bastante pero no hay pierde vamos a meter aquí el dragón y luego vamos a activar la habilidad que va a ser muy buena perfecto ya que utilice su bola de fuego porque estoy seguro que va a utilizar su bola de fuego vamos a meter los bárbaros los voy a meter en la otra línea en este caso perfecto miren aquí todo esto está haciendo un montón de daño bien hiciste hija bien perfecto y como gastó bola y tiene que tirarme todavía a la tora derecha vamos a spamearle más vamos a spamearle más no tiene bola le falta todavía una carta así que bien esto va a ser un montón de daño vamos a clavar nuestro siguiente golem si es que si es que no le hicimos ya las tres coronas dos partidas de tres coronas y es que le estamos vendiendo pan a la bimbo estos van a ser los mejores mazos no sé si en el desafío tal cual nos va a permitir jugar con una evolución aquí en esto si nos está haciendo jugar con una evolución pero bueno vamos a pasar con el tercer mazo miren esta es otra versión de golem que igual les puede servir les diría que lleven el caballero evo y si llevan caballero evo pueden llevar el de bárbaros y la otra versión para los que miren tengo esta versión de sabueso pero vamos a ir con esta versión del mazo de globo de pompecho y vamos a jugarlo ahorita mismo este mazo está muy bueno creo que lo copié y lo pegué vamos a llevar caballero evo en este caso les diría que si van a llevar caballero evo lleven mejor mega esbirro este mazo es muy muy bueno nos va a ayudar a defender de todo y vamos a jugar con él este mazo creo que le puede ganar los mazos de golem especialmente y siento que también le puede ganar a peca si lo jugamos muy muy bien digamos que igual podemos llevar dragón infernal en vez de megas por si hay muchos tanques de hecho les recomendaría eso que igual lleváramos infernal o megas dependiendo de la versión y miren que vamos a jugar contra otro sabueso de lava así que lo mejor que podemos hacer es ir con un megas justo aquí y lo que vamos a hacer es que le vamos a pushar justo acá vamos a ir con todo vamos a ir con un minero la idea es que el megas bien perfecto el minero este creo que va a tomar el target del dragón no lo toma desafortunadamente así que no vamos a hacer mucho daño pero la idea va a ser que por ejemplo este wey limpie con flechas perfecto genial la duquesa va a cargar sus dagas lo cual está perfecto hoy wey vamos a tomar el forzudo no se me desvió dios ok no me vi el video de jp bueno creo que aún así lo podemos remontar en un buen ataque con el caballero así que bien vamos a perder esa torre pero no hay de qué preocuparnos porque ahorita en un buen push podemos simplemente detonarlo de vuelta la idea va a ser igual tener el principito para defender al sabueso un poco de mala suerte que no lo teníamos en el inicio pero no va a haber falla de hecho en cuanto él me ponga el sabueso va a tener otra oportunidad de meterle un caballero globito vamos a ver si le tomo timing parece que no le tome timing vamos a ver qué hacemos aquí vamos a meter un minero igual perfecto ok bien el globo está pegado a torre ok creo que esto va a meter dos golpes o esto va a meter tres golpes miren es lo que pasa si tanqueamos muy bien al globo otro perfecto si tanqueamos muy bien al globo y con el caballero es espectacular vamos a poder siempre meter mucho 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 daño así que es la idea de la jugada es lo que voy a hacer vamos a ciclar jaula del forzudo ¿por qué? porque no quiero que el principito camine hasta acá y tampoco que el mega esbirro camine especialmente ahorita que él no tiene bola de fuego esto me va a venir muy muy bien lo que voy a hacer es que ahora sí voy a ciclar al principito porque puedo tanquear con un caballero de hecho yo creo que le voy a atacar aquí pronto si vamos a ir aquí con un caballero vamos a ir acá con un mega esbirro también perfecto y vamos a ir con un globo justo aquí vamos a meterle una furia igual genial y aquí vamos a meterle unas flechas más que nada para que la duqueza cargue sus dagas esto que nos va a pegar un muy buen golpe me gustó me encantó y me sirvió también perfecto vamos a ver qué hace aquí si nos va a tanquear o no perfecto esto es muy bueno vamos otra vez genial creo que así lo voy a dejar no me voy a gastar nada más vamos a meter una buena furia aquí la duqueza como pueden ver se acabó sus dagas con lo cual súper bueno vamos a llegar con la bomba la duqueza que nos va a volver a ayudar aquí bien vamos a ir con esto completamente hasta acá arribita genial vamos a ciclar con el caballero justo acá y vamos a bajar el principito para podernos bajar lo más rápido posible a ese globaco genial vamos a meter unas buenas flechas aquí perfecto genial no asumimos daño y tiene que ponernos algo para eso genial bien perfecto ya tenemos el caballero así que este puede ser un muy buen push también la duqueza aquí que nos va a ayudar un poquito genial bien perfecto que es lo que vamos a hacer aquí vamos a meter un vamos a meter un globo furia bueno más bien le voy a meter furia a todo esto vamos a meter el minero aquí para ver si cacho un dragón perfecto el minero que le está pegando al dragón vamos a meter la habilidad también hiciste hija bien vamos a meter unas buenas flechas también perfecto nos despampanamos al dragón también y como pueden ver ganamos la partida no sé que tanto sabueso va a haber me salió me salió mucho sabueso en esto así que les diría que de igual manera métanle un dragón infernal creo que puede ser la mejor opción si es que solo llevamos una carta para matar aire este mazo puede funcionar perfectamente para matar a todos los tanques y venderle pan a la bimbo si les gustó el video también no olviden dejarme un buen like y les deseo éxito en el desafío de la duquesa de dagas de mañana también subiré un video por ahí en mis redes sociales y en mis shorts para que vean que pues me gané el desafío con uno de estos mazos que es los mazos que usamos los profesionales hace rato estaba practicando con surchical goblin aquí por ejemplo una versión de este mazo de globo como pueden ver él me jugó golem también y me ganó y estuvimos probando en general muchas versiones que son muy buenas por acá miren el sabueso que igual es bueno el golem también por acá todo para traerles el mejor contenido siempre sin más que decirles nos vemos en la siguiente adiós